informate en ecomedios.com Seguinos en Twitter arroba ecomedios1220 Grupo Generadores presenta la cuarta temporada de Generadores TV Con información de management empresarial, ventas, marketing, capital humano, capacitación, innovación y procesos Dos horas de contenido para que te lleves un tip, consejo, reflexión y herramientas que te ayuden a pensar y tomar decisiones en tu empresa Conducido por Juan Sosa Fernández Generadores TV Conducido por Juan Sosa Fernández Conducido por Juan Sosa Fernández Al aire nuevamente en otra emisión de Generadores TV Tenemos un tema ahí técnico que está saliendo nuestra invitada antes de presentarla Y antes de seguir invitándola Anunciando las cosas que dije que iba a anunciar y que no estoy anunciando Ahí estoy solo para anunciar Muy bueno, ahí siempre tiene que haber algo técnico, no pasa nada Acá estamos con todo Mando un abrazo grande a Gerardo, a Tincho y a Estefano, nuestro productor, un genio como siempre Como es el agradecimiento Después estaba mirando, haciendo con la cabeza así, con la música Y viendo los auspiciantes Y agradezco que este año sigan con nosotros Nosotros tenemos ahí la cuarta temporada de Generadores TV Que para una pyme, que otras pymes nos acompañen O empresas grandes No me pongan la música, no me pongan la música Gerardo por favor, no me hagas la contra Ahí estamos, seguimos Porque ya me ponen la música muy fuerte Están con temitas ahí en el piso Tincho, avisáles por favor Bueno, les pido Les sigo agradeciendo a la gente de Valenti Que con esas picadas increíbles Tanto acá como en el diario digital Satellite News A cual pido que sigan Satellite News cada vez tiene más lectores Y va subiendo noticias, noticias y noticias Y va creciendo Y estamos felices Como el canal de podcast Y ahí ya de paso podemos poner la plaquita Para que Ideas Generadoras sigan teniendo Más seguidores Y temas que nos pidan Así que vamos con todo Y como todos los jueves Tenemos el LinkedIn Live A las 16 horas Que eso es algo que nos gusta hacer mucho Ya es la tercera temporada De los LinkedIn en vivo Con un invitado Gustavo Schultz Que conozco hace un montón de años Consultor de negocios Y asesor de dueños de empresas Así que está buenísimo Por el público que nos sigue El nicho de los dueños de las pymes Los emprendedores O sea, tener Justamente a un experto Que viene No menos que BDO Y ahora tiene su trayectoria Obviamente como independiente Pero bueno Tiene muchísimo, muchísimo Para aportar Y dar herramientas Como siempre decimos Nuestro propósito Es ser la caja de herramientas El empresario pyme Y los emprendedores Así que Agradecidos Y contentos De poder estar con todos Para darle Como siempre me gusta decir Dinamismo a esto Les pido que pongan la placa Así presento A nuestra invitada del día De la mano de los mejores Experiencias Aciertos Y desaciertos De los empresarios Número uno De nuestro país Ande ahí con aciertos Y desaciertos Como decimos nosotros Como nos va A todas las pymes Los emprendedores Le agradezco muchísimo A Paula Munchicelli Directora de Marketing Y de la comunidad De Cryptomate O Cryptomate Como les guste A todos Esto es a gusto Y a Chele Desde que lo escucha Y lo ve ¿Qué haces? Paula Buenas tardes Hola ¿Cómo están? ¿Todo bien? Todo bien Todo bien acá Agradecido Que compartas esta tarde Con nosotros Y que bueno Para ayudarnos A aprender cosas nuevas A tener tips Herramientas Como todos Son casos buenísimos Como decimos Casos de éxito De fracaso Historias Pero todo lo que sea Pymes y emprendedores Acá tratamos de aportar Y bueno Cada uno Aporta su granito Y siempre a alguien le llega Eso está buenísimo Después tenemos comentarios En la semana En las dos semanas Totalmente Siempre 15 días más tarde Aparece Porque la chica Que estuvo el otro día Que dijo tal cosa Bueno y ahí nos encanta Porque siempre a alguien Le llegamos Creo que un poco Es la idea De este nuevo modo De hacer negocios Donde uno tiene algo Para aportar Y hay alguien del otro lado Que tiene La recepción necesaria Para decir Eso me sirve Por ahí quiero ir yo O eso es justo Lo que estoy necesitando En este momento Y de poder unir fuerzas En este win-win Que se usa tanto Para bueno Nada Salir adelante Con emprendimiento Con proyecto Con empresa Y así de paso Como que no quiere la cosa Te cuento que Es como un poco Surge Cryptomate Que es por quien Hoy estoy acá No sé si querés Dar la introducción vos Si querés que lo cuente Que es una startup Argentina Porque nació De Argentina Del mundo fintech O sea Estamos hablando Bueno Cómo descentralizar El intercambio De criptomonedas Bueno Que es líder En Latinoamérica En América Latina Pero Hasta ahí Hasta ahí puedo Puedo decir Como ecosistema Descentralizado Suena muy bien Y bueno Y está todo basado En inteligencia artificial Que también está buenísimo Entonces digo Bueno Bien Nos podemos Parar ahí Y en realidad Es la que más nos va A contar Y enseñar Exactamente Bueno Cryptomate O Cryptomate Si ustedes quieren Entrar en la página web O en las redes sociales Lo van a encontrar Como Crypto Con Y Mate Punto M E Punto Me O punto Mi Sería Es una Fintech 100% Argentina Enfocada En La descentralización De la economía Que es un concepto Relativamente Nuevo Tal vez Un poco más Nuevo Para el público En general Pero que a nivel Internet Se está trabajando Hace ya varios años Se despliega O sale Desde cuando Empieza Este auge Con el Bitcoin Hace ya algunos años atrás Y justamente Lo que se intenta hacer O para donde Para donde va Esta nueva economía Descentralizada O estas finanzas Descentralizadas Porque también se le dice así Es A que no haya Intermediarios En el modo En el cual Nosotros Realizamos Intercambios de dinero Bien Actualmente Hoy Si uno quiere hacer Un intercambio De dinero Habitualmente Tiene lo que se llama Un banco Que es el que regula Por el cual Pasa toda la información De este modo Los propietarios Las personas Somos las personas Somos las únicas Somos las únicas Dueñas De la información De transferencia A otra persona Que suele ser anónima O puede ser anónima En el caso de que Querramos utilizar Alguna plataforma De este estilo De centralizada Y nos mejora Y nos mejora Desde la autonomía Y desde la Gobernanza Que tenemos Sobre el dinero Cada uno De nosotros ¿Sí? En un momento El dinero No podía ser digital Por esto de que Uno Como Uno podría Duplicarlo Y surgió Lo que se llama La blockchain Que es Un modo O una base de datos Totalmente descentralizada Donde no se puede Duplicar información Ni se puede quitar Información Imaginémonos Como que fuese Una pared De ladrillos vistos O una cadena Donde si quitáramos Un O quisiéramos Quitar un elemento De la cadena O de los ladrillos Quedaría un hueco Acá no se puede hacer eso Porque justamente Está tan descentralizada La base de datos A través de Millones de personas Alrededor del mundo Que es imposible Como podríamos decir En el lenguaje común Hackearlo Entonces El dinero No te lo pueden robar Este dinero digital Eso implica Dentro de la descentralización Y al mismo tiempo Tampoco Bueno Podrías perderlo En el caso de que Pierdas tu billetera Como si fuese Una billetera convencional Si vos perdías La billetera Con la cual vas a hacer Los mandados Bueno Si perdés Tu billetera digital Podrías llegar A perder ese dinero Pero quedas siempre Ahí en internet No es que Te desaparece Mágicamente Entonces Las finanzas Descentralizadas Un poco vienen A patear el tablero Y a cambiar La lógica En la cual estamos Acostumbrados A manejar Plata A comprar A comprar y vender A tener intermediarios Y hacer muchos más Autónomos Y muchos más dueños De los recursos financieros Con los que contamos Las personas Claro El tema De hacerlo Descentralizada Este peer Peer-to-peer Que vos Estás mencionando Viste Que están Ahora con ganas De regular A todos Los que Compren Y que la FIB También Supuestamente Puede regular A todos Los que O ponerle Descargarle Impuestos A los que Hagan transacciones Con criptomonedas Entonces Una de las recomendaciones Era tenerla Hacer la transacción X que sea Y meterlo En una billetera fría Como para decir Lo saqué del sistema No está más El día que quiero operarlo Meto otra vez Hago la operación Y salgo Entonces Pero bueno No sé cómo O sea Yo En realidad Hasta ahí Hasta ahí llega Lo que te puedo Preguntar Como para saber Qué soluciones Están buscando ustedes Porque justamente Uno quiere descentralizar Y viste Que los diferentes Estados Los diferentes países Quieren Meterse Controlar Auditar Meterle impuestos A alguna economía Que supuestamente Es descentralizada Entonces Para perjudicar En realidad Depende mucho De la plataforma En la que uno opere Justamente Por ahí Las plataformas Como los bancos Digitales Si nosotros operamos Para ahí Y esos bancos digitales Están registrados En un terreno O en una jurisdicción Nacional Como en este caso Argentina Tienen el deber De reportar A FIB Cuando uno Trabaja Peer to peer Persona a persona Que es En lo que Nosotros creemos Como filosofía Dentro de Cryptomate Que es uno De los mayores Valores agregados Todo puede hacer Intercambio Persona a persona Sin ningún Intermediario Entre otros Pero también Pero también Vamos a comentar Es que No tenés O no debes Reportarle Nada a nadie Porque en realidad No hay nadie Que esté Regulando Esa transacción Entonces Fundamentalmente También la descentralización O el Pid to Pid Garantiza esto De que No hay Ninguna La plataforma No reporta A este Famoso A FIB Que nosotros Tenemos En Argentina Pero no porque Nosotros decimos Que la FIB Es mala Es porque En realidad El ecosistema Descentralizado No creen Los intermediarios Tiene que ver Con una cuestión De impuestos Porque a veces Que la gente Se enoja Dice Ah no Pero ustedes Tendrían que pagar Impuestos No tiene que ver Una cuestión En contra Del impuesto Sino es otra Manera de pensar La finanza Es otro Modelo económico Descentralizado Sí, sí, sí Lo entiendo así Ahora digo ¿Cómo Arbitran ustedes El tema De que Que sea Seguro Entre dos personas Cuando Justamente Vos decís Entro con la billetera No sé De Modo Pero bueno Modo está con un banco Con un banco Ha estado los bancos Entro con tal Plataforma De no sé qué De cripto Que están Justamente Que viene de un banco También Entonces bueno Esos todos Tienen que informar Al hacerlo Peer to peer Que está buenísimo Que alienta Justamente El ecosistema Descentralizado ¿Cómo Ustedes garantizan La sanidad De las operaciones Y que en el medio No haya un vivo Hacker Estafador O todas estas cosas Que son todas las preguntas Que me van haciendo Por Whatsapp Entonces yo Las voy Transmitiendo Que está bueno Totalmente Totalmente Bueno En la mayoría De las plataformas Que son descentralizadas Y nosotros también Estamos dentro De nuestro desarrollo De producto Generando Lo que se llama Un pasaporte De reputación Eso significa Que si vos sos Un buen usuario La persona te va a puntuar Con un puntaje positivo Por lo cual Eso va a generar Y uno de los mayores desafíos Dentro de este nuevo Sistema financiero Es aprender a confiar Con la persona De la persona Que está del otro lado Que uno no la conoce Y creo que también La pandemia O la virtualización De un montón de cuestiones Nos ha llevado A que no nos quede otra Y aprendimos En definitiva A cómo relacionarnos A través del internet O en la distancia Que antes de la pandemia Era como No, no Para qué voy a llamar Por teléfono Para qué lo voy a hacer Por mail Si puedo ir personalmente Y me daba más garantía Más confianza Con la pandemia Fue como que no nos quedó Otra de repente La mayoría Y ahí creo que Creemos también Que fue uno de los Punta pie iniciales De por qué Todo lo que son Las criptomonedas Tuvieron un pico Porque de repente Las personas Pudimos acceder Con mucha mayor facilidad A los medios digitales Que antes tal vez Algunos estaban como Un poco más temerosos O con un poco más De recesión En cuestiones de tiempo Claro ¿Ustedes hace cuánto Nacieron? Nosotros nacimos En junio Del año pasado O sea Tenemos menos de un año Lo increíble Es que con menos de un año Ya somos más de 15 personas Esto se lo debemos Un poco Al trabajo cotidiano De todos los que Hacemos parte De Cryptomate A un programa De aceleración Que tuvimos Hace muy poquito En el cual Logramos Obtener Un millón y medio De dólares Para poder operar Para poder crecer Para poder seguir Testeando el producto Así como lo escuchás Es un montón De dinero Sí, sí, sí A eso iba A la ronda de inversión De un millón y medio De dólares Y que pretenden Tener un volumen De un millón De dólares De transacciones mensuales En un corto plazo Exactamente Sí, total Bueno, nosotros Para poder llegar A esas transacciones mensuales Cercanas A lo que vos mencionabas Recién Tenemos que garantizar Que el producto Sea bueno Y para que el producto Sea bueno Y haya confiabilidad Tiene que haber desarrollo Tiene que haber buena comunicación Con el usuario Tiene que haber Buena adaptación Del usuario A eso que nosotros Estamos proponiendo Entonces Estos sistemas O estos Estos programas De aceleración Nos permiten justamente eso Poder crecer En personas En colaboradores En mejorar el producto Para poder llegar A la persona Lo más rápido posible Al usuario final Y poder resolverle El problema Que está teniendo Hoy en día Que no solo tiene que ver Con comprar y vender Sino con la adopción De la criptomoneda Por eso nosotros Tenemos dentro De lo que se llama Nuestro bot En Telegram Que es un robot O un chat automático Con inteligencia artificial La posibilidad De que si ustedes No saben nada De criptomoneda Hablan por ahí Y el bot Nos enseña Cómo hacer Nuestras primeras billeteras Y cómo incursionar En este mundo De las cripto Perfecto Vos podés A través de la plataforma De ustedes Comprar con tarjeta Comprar con una transferencia Comprar O sea De tu cuenta bancaria Vos podés comprar en pesos Y después transformarla En dólares Con tarjeta de crédito Con tarjeta de crédito Actualmente Tenemos la pasarela De pago Con tarjeta de crédito O con tarjeta de débito También Desde nuestra página web Que es Tiptomate.me No con transferencia Ah, perdón Con transferencia Entonces Con tarjeta de débito O crédito Para poner casos prácticos Para el que nos está Escuchando Diga Ah, me interesa Participar Y comprar acá Porque el modelo De negocio De ustedes Se basa En las Comisiones Por operación En el exchange Claro, ¿no? O sea Nosotros tenemos Sí, digamos Al consumidor O al usuario general Nosotros tenemos La misión De aportarle valor Desde el punto de vista Desde lo descentralizado Y también Desde la inserción Al mundo de cripto Después tenemos Una rama Más B2B Business to business O negocio Negocio Que También estamos Intentando Que más Empresas Incursionen Desde el modo Empresa Al mundo De las criptomonedas Es decir Que puedan hacer Transacciones Más grandes Pagarles A sus Colaboradores Hacer inversiones A modo Empresas Entonces nosotros Ayudamos a empresas A todo ese Onboarding En el mundo De las criptomonedas Para que puedan Contar con su Plataforma propia Si quisieran Para poder operar Internamente O sea Pueden cobrar Sus servicios A través de cripto Digamos Exactamente Sí, totalmente Yo tengo Mi empresa De servicios Y puedo cobrarle A cualquier parte del mundo Con criptomonedas A cualquier empresa Por ejemplo Exactamente Sí Exactamente Y para las personas físicas Digamos Yo, Juan Tengo una tarjeta de crédito Listo Está en Argentina Entonces en pesos Yo quiero comprar Criptomonedas La conocida La más conocida Planeta del Bitcoin Pero está el Ethereum Y hay un montón Un montón Ustedes operan con todas las criptos O tienen Con todas Con todas Bueno, entonces digo Vamos por Ethereum Que es más barata Vamos por Ethereum Entonces yo quiero comprar Ethereum Entonces digo Bueno, compro X cantidad de Ethereum O 100.000 pesos De Ethereum O 10.000 O lo que No sé si tienen Un monto mínimo Yo estoy haciendo Todo el caso práctico Para que la gente Que nos está viendo Y escuchando O después grabado Lo pueda Practicar con ustedes Compro X 100.000 pesos En Ethereum En Ethereum Después justo Baja el Ethereum Sube el Ethereum Bueno, lo que pasa siempre Que va acompañando Las criptos Y de repente Esos 100.000 pesos Son X cantidad de dólares Son O sea, vamos a decir 5.000 dólares Listo Tengo 5.000 dólares De Ethereum Por decir cualquier cosa Pero lo compré en pesos Cuando lo cambio Lo puedo cambiar En O lo vendo Lo puedo En dólares O cómo se hace Para rescatar el dinero Habitualmente Uno tiene Una billetera En la cual Le llega el dinero Porque Digamos Vos no tenés el dinero Sino que tenés la criptomoneda Que cuando vos la vendés Ahí lo que te ingresa Es el dinero Cuando vos le decís A la persona Que querés vender Una criptomoneda Y otra persona Te la compra Lo que va a hacer La persona Es transferirte Ese dinero Por el cual Vos estás haciendo La transacción O también Se pueden intercambiar monedas Es decir Bueno, yo tengo Muchas de estas monedas Y quiero más de otra Porque dicen que va a subir Porque bajó el precio Porque me interesa la inversión Entonces puedo hacer Como el exchange Directamente de moneda Donde no hay Plata En peso argentino O dólar de promedio Sino moneda por moneda Pero si yo quisiera Retirar Cuánto es O cuánto El dinero económico Para yo sacar un beneficio Ahí sí tendría que pasarlo Por Alguna Plataforma Que hay bastantes Algunas muy conocidas En las cuales me ofrecen Poder retirarlo En pesos O hacer una Una transferencia A mercado pago O a cualquier cuenta bancaria Donde me depositan Los pesos equivalentes A estas monedas Que yo vendí Claro Hay una parte Que me perdí Vos Yo tengo Estos 5.000 dólares En Ethereum Vos me los compras A 5.000 dólares Me das 5.000 dólares Listo Arreglo persona En la plataforma Arreglo persona a persona Esos 5.000 dólares ¿Cómo me los paga? Yo te los En dólares Yo te los pago Digamos El equivalente Vos te los podés llevar A la plataforma Que vos quieras Si vos querés Quedarte con Los dólares Así como Estamos hablando Hay monedas Que equivalen Las monedas Que son estables Una moneda Un dólar ¿Bien? Entonces vos ahí Lo podrías resguardar En modo dólar Y si vos querés sacar eso Lo que tendrías que hacer Es uno a uno Venderlo Al valor Del peso Que vos tengas ¿Sí? Y en todo caso Que te transfieran Los pesos A una cuenta bancaria Y si no Tenés que ir a una casa De cambio Donde vos le transferís Esta moneda Que es uno a uno Un dólar Una moneda Que es el USDT El famoso conocido USDT Y en las casas de cambio Vos le das La moneda digital Y ellos te dan El papel verde Perfecto Así que bueno Ya todos tienen claro Que ¿Y ustedes tienen recomendación De esas plataformas Donde sacan Ustedes aconsejan ¿O es todo digital? ¿O hay algún tipo Consultoría O bot O mesa de ayudas Para que la gente Que tenga dudas pueda Y bueno Un poco la idea nuestra Del bot Que tenemos en Telegram Es justamente esto De que las personas Aprendan a operar De manera lo más autónoma Posible Sin intermediarios Si bien en el transcurso De que esto se adopte Y funcione Con mucha más fluidez De lo que funciona Hoy en día Hay algunos inconvenientes La realidad es que Hay mucha información Disponible Y nosotros mismos También utilizamos Otras plataformas Para poder Transferirnos Estas criptomonedas A los pesos Que necesitamos Cotidianamente Para vivir Porque en definitiva Estamos Adentro de este Ecosistema financiero Uno va al supermercado Y no paga con criptomonedas O sea Paga con peso Ahí tiene que haber Una transferencia Así o sí Claro Está muy bueno El tema es que Saber Cómo operan Con las herramientas Para que la gente Tratamos de hacer Lo más sencillo posible Porque Hemos tenido gente De Uruguay Hemos tenido gente De Chile Hemos tenido Todos hablando De cripto Del mundo cripto Y siempre hay Lo que parece Claro Una empresa O persona a persona O empresa a persona O plataforma Descentralizada Después tiene que intervenir Otras cosas Como para que pueda Dar el giro El dinero Y si compras en peso Que te lo vuelve en peso Si compras en dólar Es en dólar Pero si no Entonces digo Para que quede claro Entonces está buenísimo El caso práctico Y de hecho Me va explotando Preguntale 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 Y estoy con el Preguntale Whatsapp De gente conocida Que ya siempre los escribe Y más allá De lo que aparecen aquí Así que Está buenísimo ¿Cómo Tienen pensado Internacionalizado? O sea Está en otros países O ya está en otros países Sí, sí Nosotros somos Made in Latin For Latin Es decir Operamos en toda Latinoamérica Y bueno La realidad es que El mundo De las criptomonedas Tiene una gran adhesión En Latinoamérica Por lo que es La inestabilidad De la economía Pero al mismo tiempo Está basado en un sistema Como decía antes Una tecnología Que es blockchain Que tiene Diferentes Se adopta para Diferentes usos A lo largo A lo ancho De todo el mundo Entonces Muchos de los servicios Que brindamos A empresas Tienen que ver Con empresas De Estados Unidos O incluso Empresas de Europa Que necesitan De algún modo Tokenizar su marco Tokenizar su producto O su servicio Y nosotros estamos ahí Para acompañarlos En este proceso De hacer que la economía De la empresa Del emprendimiento O la PyME Pase A modo criptomoneda Digamos Claro Buenísimo Y eso Pero lo van a seguir Manejando desde Argentina No abriendo oficinas Por ahora regionales O por ahora Tenemos base En Estados Unidos También Que es un poco Por la conformación De la empresa Pero por ahora La mayoría Estamos todos Acá en Argentina Sí Ajá Yo leí de ustedes Que habían instalado En Delaware ¿No? Sí Que bueno Así En la parte De Estados Unidos Así donde Tienen la La parte Bueno La conformación Societaria De Estados Unidos Que eso también Está bueno Porque hay muchas Muchas PyME Que hoy Emprendedores Que quieren internacionalizar Y la semana pasada Tuvimos el caso De unos chicos Que empezaron En México En España O sea en Argentina Pero después Fueron a México Pusieron una sociedad En México Otra en España Y van abriendo Diferentes países A poco Y está buenísimo El caso De cómo fueron Internacionalizando Y nos contaba Cómo era la cultura De cada país Y la idiosincrasia Y por qué a veces Les costaba Si tengo la sociedad En España Me costaba facturarme Los de México Por el cambio de dinero Todo El euro El peso mexicano Bueno entonces Bueno Vamos a abrir Pequeñas sociedades En cada lado Cada modelo de negocio Que implica Los desafíos Y bueno Para nosotros Son todas herramientas Está buenísimo Que nos vayan contando Así que Es así Es así Es el modo Que hay para hacer Los negocios Internacionales hoy A veces bueno Una desearía Que fuese más sencillo Pero cada jurisdicción Tiene sus políticas Y bueno Uno se adapta Un poco a esto Perfecto También la responsabilidad De uno como empresa De no largarse a operar Sin tener Un respaldo Que te diga Bueno Vos estás conformado Como empresa Totalmente Bueno Dame un segundo Paula Que vamos a una pequeña Tanda Así seguimos Con este tema Apasionante Que evidentemente Me gusta mucha gente Por todas las preguntas Que nos van a hacer Así que mil gracias Les pido la tanda Así seguimos Con Paula Monticelli Directora de Marketing Comunidad de CriptoMater Vamos la radio Somos tu voz Vamos con eco Siempre la verdad No hay dengue Limpia tu patio De objetos que acumulen agua Elimina agua estancada De recipientes Reemplaza con tierra O arena El agua de tus flores Tapá los tanques De agua y cisternas Tirá y perforá Llantas Para que no acumulen agua Limpia floreros Y bebederos Recordá Sin criaderos No hay dengue Intendencia Menéndez No aplaudamos al mosquito Combatámoslo en serio Para combatir el dengue El zika Y el chikungunya Evitemos que los mosquitos Piquen y se reproduzcan Usemos repelentes Coloquemos tules En la cuna de los bebés Y demos vuelta A contenedores Para que no se acumule el agua Si tenés fiebre alta Dolor de cabeza Y dolor muscular No te automediques Y acudí al médico Encontrá más información En argentina.gob.ar Argentina Unida Ministerio de Salud Argentina Presidencia Informate en Ecomedios.com Seguinos en Facebook Ecomedios Live Seguimos Seguimos en Ecomedios Seguimos en Generadores TV Muchas gracias Paula Por esperarnos Contanos Cómo son Los próximos pasos Qué desafíos tienen Porque viste Como una empresa Tan joven Pero que también Ha crecido muchísimo Entonces decir Mirá Estamos con Los siguientes objetivos De que se puedan contar Bien La mayoría de las cosas Se pueden contar Porque esto de la descentralización Vale para todo La transparencia en general De cómo son los procesos Incluso dentro de nuestra página Tienen una sección Donde pueden ver Cómo es nuestro avance O cómo se crean Las cosas que vamos creando A nivel programación Entre los próximos pasos Está esto de poder Escalar las operaciones Que se hacen mensualmente Y la ampliación del equipo Por supuesto Para que el producto Funcione mejor Y haya Como decíamos al principio Mayor usabilidad De las personas Sobre la propuesta De valor Que nosotros Estamos incorporando Entonces Bastante trabajo De marketing Eso tiene que ver Directamente con mi área Bastante trabajo De desarrollo Para que el producto Sea bueno Y bueno Trabajar en conjunto Por supuesto Para que el producto final Sea algo que tenga Coherencia Y sentido En el medio En el que uno Lo está insertando Que en este caso Es el común De la sociedad De toda Latinoamérica Claro, claro Ya que hablamos Y que es tu área El marketing Justamente Contaros cómo Bueno Trabajan con agencias O tienen todo El marketing interno Todo interno Todo interno Tiene un equipo Interno Que vos lo liderás Evidentemente Por la directora De marketing Y Y cómo Y qué herramientas Por ejemplo Trabajan con herramientas De inbound marketing Tipo HubSpot O de social Para automatización Esas cosas No Todavía no Todavía no Porque Estamos bastante chicos Sin embargo Ahora es un mes De mucho crecimiento A modo de marketing También HubSpot Es una herramienta Que por ahí Le sirve A otros A otros A otros rubros No tanto a nosotros Ahora En este momento Pero Bueno Sí Todo lo que son Herramientas digitales Redes sociales Para darnos a conocer Fundamentalmente Y se espera Digamos Ir incorporando Más herramientas Como lo que es Email marketing Publicidad Para tener más alcance Publicidad también De la tradicional En la vía pública Todo digamos Un combo De cosas Que nos ayuden A la discusión De quienes somos Claro Aparte para que Más gente Se evangelice Para educar En estos conceptos A la gente Está buenísimo Porque la verdad que no Por las preguntas que hacen Me doy cuenta que Hay mucha gente Que tiene la incertidumbre Me meto o no me meto Lo hago o no lo hago Sí o no O sea siempre están Las dudas De Viste Las plataformas Que Anuncian algo gigante Y de repente A los seis meses No Bueno Está bueno que ustedes Ya estén apalancados Con ronda de inversión No no Total Y aparte toda la información Es Está totalmente transparente De que se va haciendo Mes a mes Y ahora Para marzo Vamos a participar De una nueva ronda de inversión Así que vamos a ver Cómo sale Qué lindo ¿Y el fundador Está viviendo en Argentina O está afuera? Alan Que es uno de los co-founders Que es El que más experiencia Tiene en el mundo de cripto Porque viene de De fundar otra Que es bastante conocida Ahora está de viaje Pero bueno También tiene que ver Un poco con El modelo Que se plantea Del networking Y demás De todo esto Que si bien hay cosas Que se mantienen virtuales También hay Algunos espacios presenciales Donde se genera Otra dinámica Qué bueno Sabés que Está Apasionante este mundo De los nómades digitales Porque veo que cada vez Hay más Más gente Que está recorriendo El mundo Haciendo networking Más allá que el negocio Este acá O en otro país O en un par de países Pero Que ni siquiera viven En un lugar Conozco así Casos de gente Que tiene agencias De marketing O bueno O este O academias Academias educativas Que vive Tres días En un país Van otros Se quedan Veinte días en otro Y están dos meses en otro Y van girando Por eso te pregunto Porque veo El dinamismo De este sistema Entonces en cada caso De este Lo voy preguntando Da la posibilidad Da la posibilidad De que suceda De repente En algún momento En todos los laburos O los trabajos digitales En general Por ahí algunos No te dejan Como moverte De tu casa Que realmente sea 100% home office Pero en particular Nosotros Esto también Para cualquiera Que se quiera sumar Que nos quiera mandar Un email Che tengo ganas De aportar De hacer algo Siempre tenemos Los brazos abiertos En ese sentido El trabajo es muy libre Donde vos quieras Y si bien hay un horario Laboral Porque se supone Que uno Le hace preguntas A la otra persona Y se trabaja en equipo No nos estamos Controlando entre nosotros Si trabajamos 6 horas 8 horas O 12 horas Todos damos El 200% De lo que tenemos que dar Para que esto salga adelante Claro Qué bueno Y como desafíos Tuyos ¿Qué metas Te pones Porque sos una chica joven Y está buenísimo Para todas las emprendedoras Nosotros tenemos un espacio Que se llama Mujeres generadoras Que hacemos LinkedIn en vivo LinkedIn live Justamente Con mujeres Que están a cargo De la dirección De compañías O presidentas De compañías Y para darle Herramientas A las emprendedoras Para que haya más Emprendedoras Para que haya más Empresarias Entonces bueno Es algo que yo mismo dirijo Así que Me encanta Y hacemos Un jueves Es mujeres generadoras Otro fue mano a mano Como en casa Que es el caso Que anuncié Antes de presentarte A vos Entonces bueno Como mujer generadora Que sos Y directora de marketing Y de la compañía ¿Cuáles son tus anhelos Tus ambiciones? Si me gustaría Llegar a A Escalar A O que mi cargo acá Mi puesto acá Scale A O sea Lo que vos quieras ¿Qué es lo que te gusta? Para que te escuchen Otras chicas Y también sean reflejadas Bueno Sí La realidad es que Con respecto a esto De ser referencia Un poco es Ser fiel a lo que nos gusta hacer Y a lo que sentimos Que agregamos valor Es eso fundamentalmente Porque me parece Que el gran problema laboral Hoy en día Está en Tener trabajos En los cuales nos da lo mismo Porque no No sentimos Que estamos agregando valor Esto indistintamente Del género Lo que pasa Que como la inserción De la mujer En el trabajo Es mucho más Nueva O plena ¿Sí? La inserción laboral Plena Fuera de la casa No tanto La cabeza en la familia Sino también En tener una carrera profesional Por ahí Nos falta como Un poquito de seguridad O un poquito de confianza Para decir Sí Realmente esto es lo que me gusta Esto es lo que yo quiero hacer Creo que La mayor La mayor meta En lo personal Y también en general Es Darse cuenta En donde uno aporta valor Y poder elegir En donde uno trabaja Y en donde uno Está dispuesto A generar Lo que sea necesario Para Para que salga adelante Como decía antes ¿No? Trabajo Hay Hay un montón Realmente Más en lo que es El rubro digital El tema está Poder hackear En decir Yo quiero trabajar En esto Porque me gusta hacer esto Porque soy buena En esto Darme el crédito De lo que Uno es bueno E ir por ahí Y apostar Digamos ahí Si voy un poco más A mis expectativas personales Bueno Definitivamente Que esto siga creciendo Que el área de marketing Siga creciendo Que es un área que es nueva Y que ya Actualmente está en crecimiento Y como siempre Intento Que en ese crecimiento Sea Las mismas oportunidades Para varones Que para mujeres No solamente Que también pasa mucho En el mundo de las finanzas En general En el mundo de las Diplomaneras En general En el mundo de lo digital En general Hay más varones Que mujeres Eso es Eso es una realidad Y para que eso cambie Nosotros tenemos que ser Gestores de ese cambio O actores Activos En ese cambio Entonces Como responsabilidad mía Es bueno Dentro de la conformación De los equipos Que yo intento hacer Que realmente Haya una paridad Qué bueno Y qué lindo Primero tu parada ¿Qué edad tenés? 29 Bueno, buenísimo Ves Una joven de 29 años Que tenga tanto empuje Tanta energía Y la verdad que Es Es loable Me encanta Y sobre todo Que hagan así Buscando Mis colaboradores Que haya paridad También está bueno Eso El ecosistema Es ese Yo entiendo Que también tenemos que Por eso De hecho Cuando hicimos Mujeres generadoras Era un espacio Bueno, que en este caso Me toca poner la cara a mí Conducido por un varón Pero hecho para la mujer Entonces digo Que no sea el espacio De la mujer Hecho por una mujer Y después de varón Para varón O sea, no Entonces dijimos Bueno Nos arriesgamos Y lanzamos esto A ver si funciona Y la verdad que Ya es el tercer año Que nos llevamos adelante Y cada vez tenemos más Más llegada Más gente que nos sigue Y está bueno Como en tecnología Nosotros en tecnología Usamos mucho un concepto Que se llama iteración La iteración O iterar Que es esto como De la prueba y error Y el aprendizaje Que uno se lleva Y cómo arma uno Una segunda versión Que esté más validada Que funcione mejor Entonces bueno Ahí básicamente La idea es Poder iterar En todos los aspectos De la vida Eso es como El tagline Que les dejo Para pensar Claro Y la mejora continua Que está buenísimo La mejora continua Ante todo Exactamente Me encanta a mí Por lo menos Lo personal Decir Bueno Estoy 50 años Y sigo aprendiendo Y quiero seguir aprendiendo Entonces el retroaliment Siempre mejora continua Es por ahí Me parece Así que bueno Yo te súper Te súper agradezco Espero tenerte pronto En alguna En alguna nueva Charla de estas Con productos nuevos Cuando quieras Con crecimiento Y que nos tengas También en cuenta Después le digo a Tincho Que nos Que nos conecte La gente de B-Connected Que son los de los dispositivos Pocket de internet Me dijo Me la presentás Que te quiero Bueno La presento por mail Pero son los amigos De B-Connected Para tener la plataforma Y Pocket de internet Pero más allá de eso Así charlamos De los universos digitales Que nosotros estamos manejando Y que vos también Podemos participar En más contenido Para que me interese El mundo cripto Para volcarlo En todo lo que hacemos Y te cuento bien Que hacemos Así que Vamos con todo Para adelante Y te súper agradezco Y felicitaciones Por los éxitos Paula Gracias a ustedes Por el espacio Por favor Un lujo Bueno Muchísimas gracias Bueno Estamos La verdad que Muy contentos De esta charla Y súper 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 Interesante Con Paula Monticelli Directora de marketing Y comunidad De Cryptomate O Cryptomate Según Como lo queramos ver Así que Ahora les pido La placa Para presentar A Ale Cucchiara Como cada lunes Intenso Que tenemos Con él Vamos a ver Qué nos viene hoy Consejo de expertos Todas las semanas Especialistas De diferentes disciplinas Empresariales Nos ayudarán A entender Los diferentes contextos Y así poder tomar decisiones Con la información necesaria Muy buenas tardes Alejandro Cucchiara Analista financiero Y bueno El tema De la actualidad Económica Por supuesto ¿Cómo va Ale? ¿Qué tal querido? ¿Cómo va todo? Bien Bien Acá Esperando Esperando Escucharte Con las cosas Hoy estuve Charmando Justo con gente De Chile Que venía De España Y que la mezcla De las políticas Y lo que están Implementando Y lo que están Botando las cámaras Y las criptomonedas Que las quiere intervenir Y la FIP Que se quiere meter En Argentina Bueno Esas cosas Yo digo Uy qué bueno Que hoy lo tengo Ale Alguien que me aclara Un poco El panorama Porque salen tantos temas Que van a decir Wow Que esta Latinoamérica Es jodida Somos jodidos Somos difíciles Sí Sí Porque Fíjate vos Que en Chile Están en el proceso De Intento De reformar Una constitución Y Es un proyecto Que nació Yo diría Muerto Porque La constitución Surge como O sea Una constitución Es algo Para normar Lo que Lo que va a ocurrir En un territorio Pero cuando vos Quieres hacer Una constitución Para tratar De solucionar Los factores económicos Que son los que Ocasionaron La crisis De octubre Del 2019 Evidentemente Que no lo vas A hacer Yo siempre Digo Que Digamos Algunos de nosotros Nos toca Lamentablemente Poner el punto Sobre algunas cuestiones Que son fallidas Y una constitución Donde por ejemplo Quieren Promulgar un estado Plurinacional Aceptar el mapuche Como Lenguaje Y cosas de ese tipo Tiene más que ver Con el color Del auto Y no con el motor Del auto Entonces cuando algo Cuando algo no anda Si Digamos Vos podés enojarte Mucho Pero En la medida Que quieras hacer Un Un cambio Constitucional Va a ser un disparate Lamentablemente Si Aparte de respetar La propiedad privada Como era lo que decíamos Que Que no se atente Contra la propiedad privada Parece que estamos Exportando Talento Totalmente Totalmente Vos fijate Que A ver Imaginate Que estamos Vos y yo Y nos vamos a tomar Un café Por ejemplo Si Y porque queremos Hablar sobre Lo que sea Si yo voy a empezar Diciéndote Que quedate tranquilo Que no voy a agarrar La llave de tu auto Y me lo voy a llevar No hay muchas Posibilidades De diálogo Ni mucha Posibilidad De O sea Y en realidad Me gustó tu reloj Mejor dámelo Porque la verdad Que me gusta Entonces Es como Lamentablemente El proceso Yo creo que Tiene más que ver Con un problema Que tiene Chile Que digamos Argentina lo tuvo antes Pero que Chile Lo está teniendo ahora Que tiene que ver Con que Argentina Por bien o por mal Ha tenido 80 años De peronismo Y En ese contexto Las personas Que viven en Argentina Han tenido A cuenta gotas Una enorme cantidad De progresismo Y de populismo Más allá del resultado No quiero opinar Sobre el resultado Puntual Aunque ya sabemos Lo que pienso Pero digamos Conceptualmente Argentina lo tuvo En cambio Chile Hasta el año 90 O sea El gobierno Era del general Pinochet Y desde el 90 Para acá Todos los economistas Siempre Los que estaban En el poder Siempre se habían Preocupado Por mantener El estatus Cué económico Entonces En ese concepto Chile nunca Tuvo peronismo Nunca Ni nada De ese tipo Por bien O por mal No estoy juzgando Ahora ¿Cuál es el punto? Si querés hacer El conflicto Que tuvo Argentina En 80 años De un populismo Berretón Espantoso Lo querés tener En dos años y medio Evidentemente La dosis de populismo Hace que Que sea complejo Vos fíjate No sé Hay mucha gente Que no lo sabe esto Pero por ejemplo Chile En los últimos dos años Por populismo Entregó casi 40 mil millones De dólares Entre personas Y empresas Entonces El punto es ¿De dónde vas a sacar Para seguir haciendo eso? Claro Y ese Y ese salto Raro Como yo decía En realidad También digo Exportamos talento Porque me contó Que hay un montón De ciudades de Chile Que empezaron Los motochorros Que hay grupos De venezolanos Hay terrorismo Están los mapuches Tirándole tiros A helicópteros Que quieren apagar Incendios Que los mapuches Provocan Entonces Bueno Un tema Bueno Así complejo Que digo Bueno Dejemos Chile Un cachito Y paseamos Pero digo Bueno Te estaremos Exportando talento De los motochorros Lo que pasa Es que mira Yo creo que vos Tenés razón Para terminar El tema este Que la verdad Mucho que aportar Uno no tiene Mira Para mí La cosa es muy simple Si vos agarrás Un frasco de mermelada Y tirás la mermelada En distintos lugares Alejados Unos de otros Incluso Las moscas Llegan igual A todas partes Entonces Quiero decir No hay mucho Por agregar ahí Yo creo que está Está mucho más Interesante Me parece a mí Para todos tus oyentes Es irse del continente Para tratar de ver Qué cosas Podrían llegar a ocurrir Porque la verdad Que este continente Con Lula volviendo Con Ecuador La verdad Yo en este momento Estoy en Viña del Mar Estoy en Reniaca A 100 metros Del sector 5 Y la verdad Que no tengo mucho Para aportar positivo Y la verdad Que yo digo Voy con Juan Una vez al mes A charlar Qué sé yo Y la verdad Me gustaría dar No sé si buenas noticias Pero sí Alguna cosa Que la gente Que escuche Puede decir Bueno a lo mejor Nos aportó Desde este aspecto Y tratemos De operar por acá De esperar este nivel O qué sé yo Porque la verdad Que lo de Latinoamérica Es un espasmo Claro Bueno y a eso El mundo cripto Que nos está dejando La soja El petróleo O qué ves Hubo una tendencia Que vos veas Che Esto Estoy analizando Fuertemente O poniéndolo Con esto Como tendencia De mercado Más allá Que sabemos Que siempre A los argentinos Nos recomendás Métanse el dólar Resguárdense el dólar Porque Sí Los argentinos Tienen que estar A ver A ver No solo los argentinos Hace tiempo Vos Vos estás En el grupo En el grupo plata Y vos sabés Que yo hace meses Hace mucho Vengo hablando De estar fuera de Argentina Y fuera de Chile Al 100% Y ahora O sea Ahora En realidad Es interesante Lo que ha pasado Porque Este año El arranque Del 2022 Nos dio Muchos dolores De cabeza Porque Digamos La Fed No hizo lo que tenía que hacer Respecto a subir la tasa Entonces Esa postergación Generó Un problema En el mercado Porque hubo corrección En bolsa americana Y hubo corrección En los principales Índices De ese tipo Pero también pasó Que vino Comenzó Omicron A ser más fuerte Y generó Un momento De Donde el mercado Sospechaba Que iba a haber Una caída En los índices Porque Porque básicamente Omicron Lo que hizo Es generó Desempleo Y generó Un parate En la actividad Económica internacional Pero sumado a eso Ahora lo tenés A Putin Que quiere Quiere invadir Digamos Ucrania Entonces el mundo Está muy convulsionado Y lo que hizo Así en redondo Fue Hacer subir El precio De los commodities agro Las hojas Subiendo Y subiendo Y subiendo Hasta Los 1640 1650 Ahora hoy Estuvo en corrección Pero como tendencia Viene para arriba Y claramente El petróleo Subió fuerte Porque Digamos En un mundo en guerra O potencialmente En guerra Potencialmente Sí O sea No se declaró Pero Lo que ocurre Básicamente Es que hay Aumento de consumo De energía Y encima Tenés que Irán Está Poniéndose duro Con respecto A su pacto De armas nucleares Con lo cual El mundo está En un momento Que hay unas Enormes oportunidades No hoy Pero sí en el corto plazo Porque La bolsa americana Va a seguir cayendo un poco Pero creo que Vamos a encontrar Buenos niveles De compra Dentro de un 10% Aproximadamente Petróleo Lo veo un poco alto Creo que eso va a ser Muy complicado Para todo el mundo Porque va a seguir La inflación fuerte En toda América Latina Y especialmente En Estados Unidos Y en Europa Y los commodities Aunque suene Aunque suene ridículo Decirlo Generan una oportunidad Para Argentina Que no la estamos Aprovechando Básicamente Por lo de siempre Porque Porque tenemos Atentamos Atentamos Contra nosotros mismos Porque claro O sea Mirá Yo el otro día decía Que de alguna manera O sea Yo hace una comparación Que para los argentinos Típicos No es muy agradable Pero Es algo así Como comparar Viste Todo lo que está pasando Ahora Con el concepto Con el concepto Maradona Con el talento Fue un desperdicio Absoluto Y no ganó Prácticamente nada Y con una o dos Cositas que ganó Se hizo la fama enorme Pero podía haber tenido Mucho más Y digamos Argentina es lo mismo Es Digamos Argentina es eso Es Charlie García Es mucho talento Pero del 80 para acá Viviendo del talento De ese tipo ¿No? Digamos Algo que pasó Hace muchos Muchísimos tiempos Y creo que eso Lamentablemente Al inversor Que puede estar Escuchando esto Mirando esto Lo que lo hace pensar Es ¿Dónde hay oportunidades? En la bolsa americana En el corto plazo Un 10% más abajo Y Todo el mundo cripto Que está Con una caída Muy profunda Pero básicamente ¿Por qué cae la cripto? Porque hay miedo Por la tasa Por Omicron Y por Putin Pero ¿Por qué cae más? Porque nadie las defiende Cuando vos Vos vas Por ejemplo A la bolsa americana No te dejan vender En descubierto Tenés que tener Mucho margen Tenés Siempre Una Cuando cae Un cierto nivel Lo protege Y no te dejan venderlo Etcétera Etcétera En cambio Con las cripto No pasa eso Entonces Las cripto Son un mercado Glorioso Una oportunidad Maravillosa De largo plazo Pero que en el corto Claramente Digamos Hace un rato El Bitcoin Valía 41.800 El Ethereum Valía 2.850 Por ahí Y yo creo que Un 5 Un 10% Abajo de esto Yo creo que la gente Tiene que empezar A comprar de a poco Comprar márgenes pequeños Y sobre todo Resguardarse Todo eso que va comprando Con respecto a las criptos Digo En un wallet frío Que son esos que se compran Por internet Y están Vos lo podés comprar Es como un pequeño pendrive Y lo podés almacenar En ese lugar Tus criptos Sin necesidad De De ponerlo en una empresa Que te cobra por tenerlos O que O que si las hackean Tenés algún problema O algo así Ah Excelente Excelente Bueno La verdad que Es un panorama Más que interesante Y sobre todo Lo que estás diciendo Para que la gente Ponga el ojo A ver De las bolsas norteamericanas Ese 10% Que puede bajar Y el mundo cripto Si se está acomodando Hacia abajo O algunos pequeños ajustes Que vaya haciendo Como para Otro ojo más Al margen de Para diversificar un poco Al margen de dólares Como siempre decís Y siempre recomendado Así que Buenísimo Buenísimo Estos consejos Mira por último Déjame dar un dato Que a lo mejor Vos lo escuchaste Pero no me acuerdo No me acuerdo Si lo di en tu programa Los brokers internacionales Llevan estadísticas Que como yo tengo broker A mí me llegan Y yo conozco Los números globales A nivel mundial El 95% De la gente Que opera Haciendo trading Pierde dinero El trading Es aquel Que entra Para tratar De ganar rápido Y sale Para tratar Con una pequeña ganancia O rápidamente Tomando pérdida Eso se denomina Trading O day trade Que es un trading Donde entras y salís Casi el mismo día El 95% Pierde dinero Si opera De esa manera No se opera De la otra Que es comprando Lo que le gusta O ir escalonando A medida que El mercado Se va moviendo Por eso mi consejo Para todo lo que Están mirando acá Es que cuando algo Les gusta Vayan comprando De a poco Se vayan Digamos Vayan asesorándose A través de alguna Publicación Como investing Como trading View Como Yahoo Finance Lugares Donde Donde No le crean A aquel Que dice Que si usted Entra hoy Va a tener Un resultado positivo Dentro de 23 segundos Que compren Aquello Que genere Valor Y especialmente A todos Los que están Escuchando Les dejo Que miren La filosofía Del trader Que tiene Warren Buffett Que es el número Uno del mundo Lejos Nunca Hace eso Todo lo contrario Búsquenlo en internet Y de esa forma Van a tener Una posibilidad De lucrar De alguna manera Razonable Grande Bueno Ale Muchísimas Muchísimas gracias Un lujo Que nos damos Cada mes Y cada vez que podemos Y a veces lo molestamos Un poquito más También más de una vez por mes Ale Uquiana Analista financiero En este momento Desde Chile Muchísimas gracias Y hasta el mes próximo Ale Un placer Cuídense todos Un gran abrazo Gracias Y bueno Y seguimos Vamos a la tanda El informativo Y seguimos Adelante Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Econoticias Toda la información Al instante Muchas gracias En la ciudad De Buenos Aires En estos momentos Con 27 grados De temperatura Del cielo despejado El servicio meteorológico Anuncia para mañana Un buen clima Con cielo despejado Una mínima de 23 Y una máxima Que alcanza De los 31 grados Novedades En torno A lo que sucede Con las causas Kirchneristas Víctor Manzanares Es el ex contador De los Kirchner Que hubo En el juzgado federal De Comodoro Pi Y allí Ratifico Que es Un arrepentido De la causa Cuadernos Fue citado Indagatoria En la causa Que investiga El lavado De dinero Que encabezó Daniel Muñoz Secretario privado El ex presidente Néstor Kirchner Reconoció Que trata De no pensar En ellos Y además Ratifico Que es un arrepentido Lo hizo En el marco De una nueva Indagatoria A la que lo había Convocado El juez federal En el marco En el marco De la investigación Por lavado De dinero De Daniel Muñoz Ex secretario Privado Del extinto Presidente Néstor Kirchner Y uno De los expedientes Anisados A la mega Causa Cuadernos Para el experto En educación Alberto Tecchini Hijo Las autoridades Deben tomar nota Que el futuro De la educación Pasa por La virtualidad Alberto Tecchini De 83 años Quien hace 50 años Desincralizó La universidad De Buenos Aires Ahora Trabaja Amplemente Apostando Por la inteligencia Artificial En las aulas Del futuro En la Argentina Y también Por implementar La educación A distancia Una necesidad Que según El experto Se nota Cuando hay Muchos jóvenes Que están solicitando En universidades Y también En estudios secundarios Que se permitan Los cursos online Tal cual sucedió Durante las cuarentenas De coronavirus Cambios que han llegado Para quedarse Y que según Alberto Tecchini El mayor desafío Que tiene La educación Argentina En los próximos años Es implementar La educación Online Y aprender Lengua Matemática Y ciencia Con inteligencia Artificial En Buenos Aires Un informe De Antonio Derabo La mejor información Pasó por Econoticias Ecomedios Punto com Convivir Es cuidarnos Legislatura De la Ciudad Autónoma De Buenos Aires Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Tengo algo excelente Tengo algo excelente Para recomendarte MGN Salud Es una empresa De medicina Que te da Más servicios Más beneficios Y la mejor atención Anota Llama a MGN Salud Al 4629 3351 Podés asociarte ahora Y aprovechar tus aportes Llama al 4629 3351 Y asociate a MGN Salud MGN Salud Llegó para cuidarte Superintendencia De Servicios De Salud www.ssalud.gov.ar 0800-222-72583 RENEM Número 117924 Esta temporada de verano Se van a generar Miles de puestos De trabajo En hoteles Restaurantes Balnearios Bares y comercios Esas trabajadoras Y trabajadores Siempre tienen que estar Registrados Para acceder A todos sus derechos Más información En afip.gov.ar Reconstrucción Argentina Afip Argentina Presidencia La Cámara de Comercio Italiana En Argentina Ha creado La categoría De socio digital Para que desde La distancia Las empresas Pymes Y profesionales Puedan acceder A oportunidades Comerciales Cursos online Y asesoramiento Gratuito En comercio exterior Economía Créditos Y legales Comuníquese Al 011 481 65900 011 481 65900 O enviando Un mail A ccibaires Arroba ccibaires Punto com Punto ar Asociese Los esperamos Informate en Ecomedios Punto com Seguinos en Instagram Arroba Ecomedios La realidad Pyme En Latinoamérica De la mano De expertos De cada país Y bueno Otro Otro tema De realidad Pyme Con expertos Bueno En este caso Desde Paraguay Nuestro amigo Marcelo ¿Cómo te vas Marcelo? ¿Cómo anda Juan? Feliz día De los enamorados Por lo menos Para nosotros Enamorados Además de nuestras Parejas En tu caso También de tus hijas Que sé que Te desviví por ellas Enamorados De nuestra profesión Nadie Más rico Que nosotros Podemos vivir De lo que amamos Por supuesto Y sabes que Más allá Como bien decías De la pareja Y a ver Tengo que encontrar Rápido Porque estamos Al aire Acá hoy No sé si se ve Acá Las chicas Con sus ramos De flores Ahí está Las niñas Tienen sus flores También Más allá de la madre ¿No? La madre Mi esposa Pero digo Sí, sí Es el día Y si amamos a papá Nosotros también Nos regalan flores Hacemos este activo A tu productor A Martu Que siempre tiene Un WhatsApp Bien, bien, bien Acompañado Así que debe estar También contento Y apugado Para rajarse A celebrar Qué grande Bueno, bueno Es así Sabés que Bueno, siento que Pasan cosas Acá en Paraguay Pasan cosas Y yo sé que Pasan cosas Vos también Estás bien acompañado Hoy Hoy estás bien acompañado Vos también Pasan cosas Así estoy bien acompañado No es por San Valentín Aclaro Pero estoy acompañado De alguien que me llena De mucho orgullo Poder compartir Con la audiencia Porque Cuando te digo Te voy a traer un groso No lo digo siempre Porque te traigo Un groso De grande en serio Mira Es director ejecutivo De la Universidad Comunera Que es una Universidad Que está muy Muy comprometida Con la formación Para la Cuarta Revolución Industrial Creo que es la única De sanción Aquí en Paraguay Además Es el fundador O cofundador De COGA Impact Lab Que es la primera Empresa B Certificada Del Paraguay Que viven Promoviendo Los emprendimientos Con impactos También Está a cargo O es Cofundador De Sistema B Paraguay O PI Que es la asociación Responsable De promover Todo el desarrollo De las empresas B Que son aquellas Por si la audiencia No lo sabe Que son las empresas Que tienen impacto Económico Social Y ambiental En conjunto También Es parte Del board Del office Que es la principal red De coworking Del país Pero lo invitamos Y esto es mi motivo De orgullo Porque vos sabés Que estoy con Emprendedores News Desde hace 15 años Y el emprendimiento Es mi pasión El mundo Del emprendimiento Es mi pasión Lo invitamos Porque es uno De los fundadores Y además Es el director Presidente de ASEPI Que es la asociación De emprendedores Del Paraguay Que no tiene Mucha antigüedad Pero si Tiene una fuerza Y una atracción Que es realmente envidiable Y lo digo Con conocimiento De causa Porque estuve En los algores De ASEA Que es el par Argentino De ASEPI Y la verdad Que no tenemos Nada que envidiarle A la asociación De los argentinos Al contrario Estamos felices Orgullosos Y con una velocidad Arrolladora Pero quiero Callarme la boca E invitar a Bruno Para que comparta Contigo y con la audiencia Todo lo que es ASEPI Todas las oportunidades Que el Paraguay Presenta a los emprendedores Los logros Su visión Etcétera Bruno ¿Estás por ahí? Sí, bueno Muchísimas gracias Marcelo Juan Por esta invitación Realmente Un orgullo Para mí Poder participar De esta conversación Con ustedes Y bueno Hacer llegar También A todos los Colegas emprendedores De la Argentina Un poco de novedades Sobre lo que está pasando Aquí En Paraguay Sobre lo que Estamos viviendo Ya post pandemia En este inicio De una recuperación Económica Que creo que Todos estábamos Anticipando Con mucha esperanza Y bueno Uno de los Elementos centrales Que quiero mencionar Es de que Bueno Nosotros admiramos A los emprendedores Argentinos Por todo lo que Logran hacer A pesar de las Dificultades Que genera Muchas veces La política En su país ¿Verdad? Sin meternos en mayores Detalles Pero sí Vemos como que Hay un desafío Mayor De emprender Y desarrollar Un proyecto Exitosamente En un contexto Con inflación O con otros desafíos Que nosotros No tenemos En Paraguay La inflación Del año pasado Fue el 7% Fue la inflación Más alta De los últimos años Eso en sí Ya es una ventaja Para nosotros Porque nos permite Avanzar Digamos Con las planificaciones Y con las proyecciones En un marco De Al menos Algo De Certeza Y bueno Y conociendo Conociendo también Nuestra base De emprendedores Como decía Marcelo Acepi Tiene ya Casi 5 años Pero Venimos Creciendo muy rápido Porque vemos Que hay como Una nueva ola Una nueva cultura En relación Al emprendimiento Posterior a la pandemia Somos 5.000 socios De 176 Distritos del país Eso es la cobertura Total Prácticamente Del territorio Y en todas Las ciudades Y distritos A donde vamos Nos encontramos Con emprendedores Que están remándola Y que están tratando De sacar adelante Sus proyectos Y que ven el valor De unirse Y de trabajar En comunidad Para poder Simplificar O hacer que sea Más fácil Emprender En Paraguay Así que Por ahí va la mano Y más gracias Por la invitación No, no Primero Felicitaciones Y gracias Por participar Y donar parte De tu tarde Como siempre decimos A todos los invitados De nuestros amigos Porque la verdad A esta hora Ya terminando el día Me imagino Y decir Bueno Estamos acá Aportando herramientas Y conceptos De generadores TV Este ecosistema Que vos mencionas De emprendedores Que también Muchísima gente Por lo que me está diciendo Y en poco tiempo Porque unos años Tener ya tanta gente Como bien dijo Marce recién No hace tanto tiempo Y ya tiene un montón De socios En el Así en porcentaje Más o menos ¿Qué industrias Están desarrollando Los emprendedores? ¿Viste? Por ejemplo Acá tenemos mucho De base tecnológica La mayoría De los emprendedores Están enfocando En las aplicaciones En todo el mundo digital Pero bueno ¿Qué tipos De emprendimiento Podés destacar? Que vos digas Mira un tal Porcentaje en esto Un tal porcentaje en lo otro Y algún caso Que vos digas No y destaco este Porque le veo Un futuro terrible O un par Lo que puedas mencionar Obviamente No te quiero comprometer No claro Bueno realmente Como se imaginarán Realmente hay Emprendedores De todos los sectores De la economía Pero el que tiene Más fuerza Del sector terciario Comercio y servicios Por supuesto El sector secundario Es un poco menor Industria Y bueno El que es casi Casi nulo Digamos En términos De participación Dentro de ACEPI Es el sector primario No porque No estén convocados Ni invitados Sino que porque Tal vez Todavía no No logramos Que se incluyan O que se sumen Y también La economía En Paraguay Me imagino Me imagino que en Argentina También está compuesto Por más Actores En el sector Terciario Comercio y servicios ¿Verdad? Y en el ámbito En el ámbito Del sector terciario Vemos que tenemos Más o menos 14% De nuestros Asociados Vinculados De tecnología Después tenemos Muchos en el área De gastronomía Todo lo que sea También servicios A empresas Bueno Temas textiles También Bueno Realmente Casi Casi Que el sector Tecnológico Es Dentro de lo que es El total De la masa De socios AFEPI Es el que tiene Mayor participación Más o menos Cerca del 15% Y de ahí De ahí se distribuyen Muy equitativamente Entre otros Entre otras industrias Y bueno Esa diversidad Y el no ser Un gremio Sectorial Sino con una asociación De emprendedores Donde lo que importa Es Ese espíritu Emprendedor Y esas ganas De transformar Una idea En acción Eso es realmente El diferencial Que nosotros Tenemos como asociación Nosotros no peleamos Exclusivamente Por los intereses De un sector Sino que por Algo transversal A todos los sectores Que es Esa capacidad De emprender Y esa libertad Para emprender Que creemos Que es fundamental Para que una economía Puede desarrollarse Y para que se puedan Generar oportunidades Para toda la sociedad Qué bueno Sabes que Escuchando tus palabras Digo Esto está Es buenísimo El espíritu Digo Ustedes También fomentan Que Que Certifiquen B Como para que Den un paso más Mezclando las cosas Sé que Muchas veces La certificación B va por un lado Y tal vez Las entidades De emprendedores Pueden ir por otro O ACEPI Pero digo También están fomentando Eso como para que Más emprendedores Haya más emprendedores Y más empresas B Que surjan De estos emprendedores Por todo lo que es La concientización Medio ambiente El impacto Que generamos Nosotros Cada vez que Hacemos algo Y una de las cosas Totalmente O sea Realmente Creemos que Vamos a decir Realmente no hace falta Certificar B Para tener Muchas prácticas B Pero si uno Puede llegar al punto De certificar Mucho mejor Pero por supuesto Que nosotros Alentamos a los emprendedores A hacer negocios Pero responsablemente Ganar dinero De verdad Le digo yo Porque en realidad Si uno gana dinero A costas de No cumplir Con algunos compromisos O obligaciones Que uno tiene Como cuidar El medio ambiente Como cumplir Con todas las reglas Laborales Que se puede Que en Paraguay Se puede hacer eso Digamos Sin mucha vuelta Uno puede hacer ese esfuerzo Y no es algo imposible Para el negocio Bueno En esos casos Nosotros siempre decimos Hay que formalizar La economía Hay que formalizar Los emprendimientos Porque eso Efectivamente Contribuye A que los emprendimientos Después Tengan mayores redes De protección Cuando son formales Los proyectos Que trabajan De manera informal En la pandemia Se vieron muy golpeados No tuvieron casi Ningún tipo de apoyo Del Estado Por supuesto Y durante la pandemia Sin embargo Los que trabajaban De manera formal Si Los que tenían Digamos A su gente En seguro social Podían acceder A un subsidio Durante el tiempo Que necesitaban Estar cerrados Eso es algo Que no existió Nunca antes En Paraguay También Un crédito Porque no tenemos Un seguro Del desempleo Tampoco Entonces Digamos que La formalización Fue uno de los elementos Claves Para tener una red De contención Y de protección En un caso de crisis Como el que vivimos También acceso A crédito No puede financiarse No informal Pero cuesta muchísimo Más caro Entonces simplemente Con ese incentivo Es más que suficiente Para que uno diga Bueno Veo cómo formalizar Y por ahí va la mano Y también con ese espíritu De decir Nosotros no somos Empresas simplemente Para maximizar Nuestras ganancias Tenemos que lograr Beneficios Para todos los públicos Que están asociados A nuestra empresa Porque de esa manera Vamos a poder ganar Más dinero Incluso Claro El ecosistema O sea que funcione Todo el ecosistema Juan Sabés que Me gustaría Que pedirle A Bruno Que Un par de temas Porque Son muy interesantes Para mostrar El poder Que tiene La Asociación De Emprendedores Del Paraguay En la Toma De De decisiones En lo público Porque se trabajó Fuertemente Para lo que es El apoyo A las MIPIMES Con los Fogapis Por ejemplo Y con la creación Del sistema De empresas Por acciones Simplificadas Que realmente Te permite Abrir la empresa En un tiempo Impensado Para lo que era En Paraguay Hasta hace pocos años Y la Asociación De Emprendedores Tuvo Un papel Central En eso Y yo creo Que va a ser De mucho interés También para los Emprendedores O inversores Argentinos Que estén mirando Un poco más allá Del Real Estate En Paraguay Sí Totalmente Realmente ahí Hay una gran oportunidad Como dice Marcelo En Paraguay A ver A CEPI Nace con el objetivo De hacer que sea más fácil Emprender en Paraguay Y eso nos hizo Desde el primer momento Tener Estrategias bien claras De qué cosas Podemos hacer Para simplificar El proceso De emprender en Paraguay Uno de esos elementos Y nuestra primera bandera Fue Bueno Si yo quiero emprender Y quiero hacerlo formalmente No debería tomarme Más de tres días Abrir mi empresa Y eso fue lo que nos permitió Bueno Impulsar ya esta idea De las empresas Por acciones simplificadas Hoy una realidad Que durante Bueno Que realmente tomó vuelo Durante la pandemia Donde se constituyeron Ya más de mil empresas Por acciones simplificadas En un periodo de tiempo Muy corto Y eso Es oportunidad Es empleo Es más impuestos Que va a cobrar el Estado O sea Realmente Tiene un montón De elementos positivos Y por otro lado Durante la pandemia También tuvimos Bueno Los discursos Que decían Vamos a darles créditos A largo plazo Y bajas tasas A los emprendedores Para que puedan pasar Esta tormenta Y tener como un crédito puente Y salían todos los Todas las autoridades A mencionar esto A comentar Que esto iba a ser una realidad Y nosotros veíamos Desde hace Que nos llegaban Los créditos Que nos llegaban Las soluciones financieras Y ahí nos pusimos A trabajar Por un lado A pedir A exigir Que esto se cumpla Y hacer Los primeros En corroborar Los datos Que estaban publicando Desde el Estado Para asegurarnos De que haya Transparencia En el proceso Y finalmente Con esa presión Y con ese trabajo Conjunto También creando Un área De asesoría financiera Que nosotros Empezamos a ayudar A nuestros emprendedores A conseguir los créditos Que estaban Promoviéndose Se logró activar Este gran Fondo de garantía Del Paraguay Que era un fondo De garantía Que ya existía Antes de la pandemia Pero que había entregado Solo 17 Garantías En ese periodo Pre-pandemia Durante la pandemia Sin embargo Se llegaron A casi 30.000 MIPIMES En todo el país Que accedieron A créditos A una tasa Súper baja 10% A un plazo Muy largo Por lo menos 3, 4 o 5 años Y con un año De garantía De periodo de gracia Pero en un año De periodo de gracia Y esto Esto lo hizo El sector público Lo que puso a disposición Fue el fondo de garantía La co-deuduría Digamos De estos créditos Y El sector privado Fue Los bancos Y la financiera Del sector privado Fueron los que otorgaron Los créditos Que estaban garantizados Por el Estado Y esto es algo Que nunca antes Hubo en Paraguay Y que bueno Algo bueno salió De la pandemia Porque esto finalmente Se implementó Claro, claro Y fomenta Cuando el lugar De emprendedores Consiguen rondas De inversión Son también aceleradoras De proyectos Ese tipo de cosas O están Juntándolos Regulándolos Apoyándolos Y mezclando Público-privado Para ver cómo Pueden llegar adelante O también están Con los Con los procesos De aceleración De emprendedores O incubadoras Existen incubadoras De hecho Uno de mis emprendimientos Se llama Koga Impact Lab Y es justamente La empresa B Que fue la primera Incubadora privada Que bueno Ahora cumple Este año Cumple 10 años Increíblemente Porque es súper difícil Tener una incubadora Fue como creo Que la idea Más difícil De implementar Que tuve Hasta ahora Fue Koga Y hoy sigue funcionando Por suerte Pero Pero Más allá de Koga Que es un actor En el ecosistema Emprendedor Y de aceleración De emprendimientos Existen hoy Universidades Que se están metiendo En el tema También el Consejo Nacional De Ciencia y Tecnología Que está habilitando Fondos Para promover Estas incubaciones De empresas De base tecnológica Para acelerar Su desarrollo Y también hay un proyecto Muy importante De agenda digital Con el Banco Interamericano De Desarrollo Y el Ministerio De Información Y Tecnología El MITIC Que bueno Que va Que apunta A ser realmente Un Catalizador De todo el ecosistema De emprendimientos Digitales Y dinámicos Con muchos fondos Que se van a disponibilizar En Capital Semilla También en apoyo A aceleradoras Incubadoras Y creo que Que ahí surgen Muchas oportunidades También para emprendedores Argentinos Que están Por ahí más Foveados En el mundo De la tecnología Y pueden venir Aquí A tal vez Probar Armar sus empresas Y testear su producto En un entorno De baja carga Impositiva Y de baja carga Digamos De baja carga Regulatoria En general De verdad Claro Y tiene La posibilidad Un extranjero De abrir Fácilmente Una empresa Con La sociedad De acciones Simplificadas También De esta forma O es más complejo Siempre y cuando Se haga residente O tenga Digamos La residencia En Paraguay Eso ya no Impide Ya no hay Ni un impedimento Pero si debe Tener la residencia Ese no es un proceso Tan complejo Marcelo le puede Confirmar Que no es tan complejo Y cada vez No Y sacar la residencia Tampoco es muy complejo Si Básicamente O tenés un contrato De trabajo Y presentás O si no tenés Contrato de trabajo Depositás X cantidad De dinero Equivalente A no sé cuántos jornales No tengo presente ahora Y una vez Que Que tenés la residencia Y tenés Tu cédula Te devuelven El dinero Lo dejás En el Banco Nacional De Fomento Que es como El Banco de la Nación Argentina Es el paralelo Es un trámite Que no te Debe llevar Más de Dos Tres meses Cuatro Como mucho Y No es muy complejo Es más burocrático Que Después la sociedad Es la de Unos días Tres, cuatro días Con la de Sociedad de Acciones Cientificadas Permití Juan Y Bruno Meter un poco De cuchara Yo creo que Paraguay Está atravesando Un proceso Como el que Atravesó Argentina O más que nada Principalmente Buenos Aires En cuanto a la Explosión del ecosistema Emprendedor Algo que en Buenos Aires Pasó hace Diez, quince años Atrás Recién está Comenzando Ahora En cuanto Al tema De incubación Aceleración Venture Capital Seed Money Etcétera Esto La asociación De emprendedores Es muy fuerte El emprendedorismo Es muy fuerte Hay mucha voluntad De emprender El paraguayo En sí Es muy resiliente La historia Del Paraguay Basta con Recordar Entre otras cosas La triste Guerra De la Triple Alianza Y Paraguay Salió adelante Por sus mujeres Por sus hombres Por sus niños Por su resiliencia Entonces ahora Se está dando cuenta De que Toda esa fuerza Hay que ponerla Al servicio Del emprendimiento Y los capitales Tienen que empezar Están empezando A acompañar Este proceso Recién está comenzando La fuerza De los emprendedores Todavía no tiene Una correlación Proporcional En cuanto a la visión Del apoyo Del capital De riesgo Pero lo va a tener Y yo te digo Con conocimiento De causa Convoco Convoco siempre A mis colegas De Argentina Con los cuales Trabajé mucho tiempo Y trabajamos también En proyectos De aceleración Y incubación A que se animen Y que dejen de ver A Paraguay Simplemente Como una tierra De soja Y real estate Porque es muchísimo Más que eso Y hay muchísimas Oportunidades Muchísimas pernas Que todavía hay Por descubrir Y que están Al alcance En el mundo de emprendedores Totalmente a donores Por supuesto Estamos a disposición Y nos ponemos A través de Marcelo Bruno Espero que Cuando tengas El espacio Y la necesidad Nos cuentes con nosotros Para todo lo que sea Marketing digital Ventas Procesos comerciales Me estaba Me estaba Escribiendo acá Y me decía Ofrecer Porque estaba Buenísimo Con tanto empuje Para desarrollar El ecosistema Emprendedor Siempre participamos Y obviamente Absolutamente A donar Por lo poco Que conozco A Bruno O por lo mucho O poco Que creo conocerlo Fuma abajo del agua Así que Ya tomó Seguramente Nota del ofrecimiento Y Y en la CEPI Siempre están Compartiendo Oportunidades De capacitación De crecimiento Para Para los asociados Así que Que cuente con nosotros La Mar de Marcelo Te voy a decir Bruno Pero me adelanto A decirte gracias No, por favor No, de verdad Gracias porque Sí, así mismo Es súper importante Para nosotros Poder contar Con el apoyo De mentores De buena gente Que tenga más experiencia Para acompañar A los emprendedores Sobre todo En el tema De los negocios digitales Todo lo que sea En el mundo startup Hay mucho para hacer Y mucho para aprender También en ese camino Así que Genial Genial la experiencia Que tienen Y bueno Todo lo que puede significar Eso para Para nuestra comunidad De emprendedores Aquí Aquí en Paraguay Por favor Un gusto Y contar con nosotros También agradecidos De que Nos haya contado Un poquito Espero nuevamente Cuando ustedes Los tiempos lo permitan Y Marce Invitaros Cuando ustedes puedan La verdad que Es un lujo ir viendo Hasta podemos tener Casos de emprendedores Que sean De lo que podamos Dar difusión Podemos Este lunes Por medio O sea Una salida Le dedicamos Pasan cosas Y la otra salida Podemos ir compartiendo Algún emprendedor De Acepi Que quiera Compartir su Claro Claro Que Bruno Vaya eligiendo Y nos dice Mira este caso Está bueno Eso Y aparte Esto le da Contenido digital Va a aparecer En los canales Youtube En Linkedin En las redes Y le damos El link Para que lo pongan En sus redes Para que también Le sirva Que está haciendo Notas Para viralizar Los contenidos Así que la verdad Que todos nos Retroalimentamos Y es un espacio Que nos abrimos También desinteresadamente Para ustedes Así que Marcelo ya lo sabés Tienes tu casa Es tu espacio Vos lo manejaste Me quiero preguntar A Bruno Una cosa más De fútbol ¿Sos de Olimpia O de Cerro? De Olimpia Porque las estadísticas Siempre están a favor De Olimpia Coincidimos con algo Yo soy de boca Te preguntaba Porque anteriormente Al escuchar Estaba hablando Del mundo cripto Y todo Estaba leyendo Que Olimpia Ya se metió En el mundo De los tokens No fungibles De los NFTs Y en poquito tiempo Ya Recaudó cerca De 300 millones De guaraní Serán unos 40 y pico mil dólares Pero en muy poquito tiempo Así que Parece que Olimpia Tomó la delantera En En el cripto En el criptomundo Qué grande La verdad que Es una Es Es todo un tema Después lo podés traer Como ejemplo también Marce Esto Pero bueno Me encanta Ojalá que podamos Hacer cosas juntos Y el tema De tener emprendedores Para ver casos De emprendedores Y darle el apoyo Y darle discusión Y hacerle preguntas Y tenerlo acá De la mano de ustedes Sería un lujo Para nosotros Así que Les agradezco muchísimo Y bueno Marcelo como siempre Un lujo tenerte Y Bruno Un gustazo Y cuando A disposición Cuando quieras A través de Después nos ponemos En contacto en mail Y nos mandamos Antecedentes Y todas estas cosas Como para que Que sepan De la mano de Marcelo Vereste Así que Muchísimas gracias A ambos Gracias a vos Salud Muchas gracias Y bueno Éxito por allá Seguimos en contacto Seguimos en contacto Un gran gusto Y bueno Seguimos Con Next Media Que nos trae siempre Sorpresas Marcelo Vereste De Paraguay En este caso Con Bruno De Felipe La verdad que Fue una charla Súper interesante Y ojalá que hagamos Muchas cosas Con el mundo De los emprendedores De Paraguay Seguimos Vamos a la tanda Y ya volvemos Con nuestra próxima Ecomedios.com AM 1220 Estamos con vos Estamos en vos La posada Morado Ventos Tempera En Pipa La mejor playa Del nordeste De Brasil Única por su bahía Con delfines 12 exclusivos Departamentos Estilo bungalows Totalmente equipados Sobre una pequeña Colina Con suave brisa Constante En un predio De 5000 metros cuadrados Antes o después De la playa Descansa Escuchando El canto De las aves En nuestras Tres piscinas Circulares Puedes venir Con cualquiera De las vacunas Aplicadas En Argentina www.moradadosventos.com Morada Dos Ventos Pipa El primer lugar Cuando decidas Viajar Omint Digital La primera Plataforma online Para cotizar Y comprar Un plan médico Con cobertura Nacional Para vos Y tu familia Ingresa En omintdigital.com Punto ar Y conoce más Superintendencia De servicios de salud Órgano de control De las empresas Medicina Prepada 0800-227258 SSS salud Punto ar RNMP 1336 Este verano Vive lo diferente Conomín Si sos socio Disfruta De los mejores Balnearios Y actividades Descuentos En toldos Y sombrillas Clases De zumba Yoga Y funcional Sector exclusivo De co-working Descuentos En la obra De teatro Madres Mar del Plata Y descuentos En Greenfish De 18 hoyos En Mar del Plata Golf Club Si vas a Pinamar Búscalos En el balneario El pájaro Y en el espacio De marketing registrado En Mar del Plata Visítalos En el Mar del Plata Golf Club Y en el Teatro Provincial Y si estás en Villa Carlos Paz Te esperan En la playa Paradores No te olvides De visitar Las redes sociales De Omín Para conocer La sección De descuentos Y beneficios Que tienen para vos Omín Digital La primera plataforma Online Para cotizar Y comprar Un plan médico Con cobertura nacional Para vos y tu familia Ingresá en Omín Digital Punto com Punto ar Y conoce más Superintendencia De servicios de salud Órgano de control De las empresas Medicina prepaga 0800-227-2583 SSS salud Punto ar RNMP 1336 Informate en Ecomedios Punto com Seguinos en TikTok Arroba Ecomedios 1220 De la mano De los mejores Experiencias Aciertos Y desaciertos De los empresarios Número uno De nuestro país Vamos a la bienvenida Y ya volvimos Con todo La tanda Fue más corta De lo que pensábamos A Manuel Podrá COD Velo ¿Cómo te va Manuel? Muy bien ¿Cómo andás? Todo bien La verdad que Bueno, gracias Por participar Te lo estaba diciendo Fuera del aire Pero justo se venía Se venía el programa Encima Y Tenemos una Digamos Es una App Que crea el puente Entre La vida Cripto Y los pesos ¿Puede ser? Es así La verdad que De alguna manera Poder permitir Que las personas Se saquen Todas esas dificultades De poder entrar En este mundo Tan interesante Y que de alguna manera También Poder construir Productos que Te permitan Cubrirte la inflación Y tener más control De tu dinero Claro Contanos Como caso práctico O sea Velo es esto Y hacemos esto O sea Si ya arrancamos Y vienen las preguntas Porque Casualmente Tuvimos un Un tema En la primera hora También del mundo Cripto Y empezaron a llover preguntas Y que eran preguntas Inconclusas Y esto que vos me estás diciendo De hacer el puente De los pesos Y las criptos El otro tema Era entre Puedo comprar en pesos Y salir en dólares Y cómo los saco Y cómo los meto Porque todas estas cosas Que son las preguntas típicas Que te las harán Cada dos minutos Pero bueno Te las tengo que hacer yo también Seguro Seguro A ver Velo es una aplicación Que te descargas Te creas una cuenta Con tu BNI Y lo que te permite Es transferir fondos De tu cuenta De banco O billetera digital En pocos minutos Tenés los pesos acreditados Y te permite Desde una aplicación Realmente muy simple E intuitiva Poder comprar Diferentes tipos De criptoactivos Puedes comprar Bitcoin Ether Y DAI USDC Y USDT Que son Esas tres Son monedas estables Significan que Son monedas que se comportan Como el dólar Un dólar digital En todos los casos Nosotros Una vez que compras Automáticamente Esas criptomonedas Te proveen Un rendimiento En cripto O sea que Apenas compras Bitcoin Constantemente Te está pagando Diariamente Un rendimiento Sobre las criptomonedas Que vos tengas en velo Lo cual Funciona como Básicamente Similar A un plazo fijo Algo Con mucha más flexibilidad También Montado Sobre lo que son Este tipo de instrumentos Descentralizados Estamos lanzando La semana que viene Una tarjeta Mastercard Que te va a permitir Básicamente Gastar Esas criptomonedas En comercios Ya sean locales O online Tanto local E internacionalmente También Entonces Un poco El objetivo Es Cómo de alguna manera Construir productos Que puedan Montados Sobre lo que es La tecnología De criptomonedas Poder ser utilizado En el día a día Y que te dé Justamente Una forma De cubrirte De la inflación Y tener más control Sobre tus activos Sí, sí Está bueno Porque Digamos No es solamente Compro una moneda Y la pongo A la billetera fría Y listo Sino que Bueno Si la dejas Tiene un rendimiento O sea Tenés que estar Esta pregunta Porque hoy Me decían 12 veces En un minuto O sea ¿Cómo está Ustedes están regulados Por bancos Por esto Por estas noticias Que salieron Que las FIPs Estaban por meter Con la gente Que compraba Por ponerle impuestos A la gente Que compraba Criptomonedas Por eso Todo el mundo Decía No, tenés que comprar Y salir a una billetera fría Así no No figura por ningún lado Bueno Ya empiezan Todas las Las artimañas Bueno Eso fue lo primero Que me preguntaron Enseguida Fueron las 12 primeras Preguntas De todas las mismas Sí Lamentablemente Siempre está como La discusión Alrededor de lo impositivo En Argentina Nos tienen Acostumbrados A ver Digamos Nosotros tenemos Una sociedad Que es la que está Gestionando la billetera digital En Argentina Que está Bajo la regulación Del Banco Central Pero digamos Todo lo que es El negocio De las criptomonedas Es un negocio Que tenemos Afuera de Argentina Y de alguna manera Está fuera del alcance De la FIP En ese sentido Está hecho así No por un tema Obviamente De evadir impuestos Sino justamente Para poder crear Un producto Que sea realmente global O sea Velo Trasciende a Argentina Hoy está disponible En 176 países Y necesitamos justamente Tener esa flexibilidad Para poder dar el servicio Tanto a una persona En Argentina Como en Nigeria Como en Venezuela Como en Colombia México Japón Etcétera Entonces La verdad que Los negocios De cripto Requieren como Ciertas particularidades Desde el punto de vista Operativo Que bueno Esta agilidad Que te dan Otro tipo de estructuras Así que La verdad que Importante acá Es entender Que también A ver De los impuestos Y la muerte Nadie zafa Y en todo caso También plantear Como de alguna manera Uno se arma De tal forma De tener que pagar Todo lo que haya que pagar Porque también Es lo correcto Esto Esto Que vos decís Está Descentralizado O sea La compra De estos criptoactivos Son Peer to peer O Lo están comprando En otro Con otro sistema Que compramos A personas físicas Que tengan También esto O estamos comprando En el exchange Bueno A ver Velo Es En sí Funciona como un broker Como una casa de cambio Que te provee un precio De compra y de venta Entonces Funcionaría más Nada Como eso Como una casa de cambio Básicamente Buenísimo Por eso Los compramos O sea Tengo la seguridad Que le estoy comprando A ustedes Y no le estoy comprando A un desconocido Por decirlo De una forma Muy básica Aunque el desconocido No quiere decir Que sea algo malo Pero Para eso está El peer to peer Obviamente Sí Sí Obvio Creo que Es un buen punto Para Este tipo de experiencia De compra Está pensado Justamente Para todas las personas Que de alguna manera No tienen Esa expertise En el área Digamos En lo que es Las transacciones Peer to peer Que obviamente Conllevan cierto Riesgo O conocimiento Adicional Sobre cómo Operar Nosotros tratamos De realmente Construir un producto Que puede ser Utilizado por Alguien que es Totalmente ajeno Al tema Le va a resultar Realmente Muy simple Hacerse De sus primeras Criptomonedas Es Llamativo Por ejemplo La cantidad De gente Sin ánimo De desmerecerlos Porque es gente Con mucha experiencia Pero Gente de mayor edad Que estás Arriba de 80 años Que operan En velo Claro Debe ser muy intuitivo Y por lo fácil Que eso opera Con ustedes El tema Vamos al caso práctico Hoy es la segunda vez Que lo hacemos Caso práctico Tarjeta de crédito O transferencia ¿Cómo me dijiste Que se podía comprar Transferencia En pesos Con transferencia Bancaria O desde tu Billetera digital Como Claro De las que estaban Funcionando hoy Sí Bueno Hagamos el caso De la transferencia Yo tengo 50 mil pesos Disponibles Y digo Bueno Quiero comprar Eterum Porque Es más barato Que el Bitcoin Entonces voy por Eterum Para comprar Un poquito más De volumen Y Hizo cualquier cosa Entonces me va Hago una transferencia A ustedes Y dispongo Y compro La cantidad Que me dé Con esos 50 mil pesos Tengo tanta Cantidad De Eterum ¿No? Es así Y ya dispongo De mi cuenta Que la tuve que dar de alta Primero seguramente Ya dispongo De los Eterum Yo ya soy dueño Del Eterum ¿Eso se transforma En USDT O Lo dejo Lo tengo en Eterum Como un cripto? A ver Velo te da la posibilidad De Básicamente Poder moverte Todas las monedas Algo importante Para recalcar es Vos podés No hace falta Tener 50 mil pesos Podés arrancar con un peso Literalmente No Dije Tengo disponible No Pero lo que quiero decir También es que Muchas veces la gente dice Uno Mirá Un Bitcoin Vale 40 mil dólares Que son como 9 millones de pesos No hace falta Comprar un Bitcoin Pero vos podrías Comprar un peso De Bitcoin Si querés Con Velo Y después Lo que es interesante Es como de alguna manera Diversificar Digamos Tu inversión O tu ahorro En criptos Y poder comprar Bueno Ethereum Bitcoin A una moneda estable Cada una tiene Digamos Diferentes niveles De rendimiento O sea Bitcoin hoy te rinde 5.25% Anual Ethereum 4% Una moneda estable Está rindiendo 9% Anual En dólares Entonces La verdad que Son Productos muy interesantes Desde el punto de vista De lo que es El ahorro Y está bueno También Como ir probando Para ganar experiencia Y aprender también Sobre el tema Que es algo que nosotros Le ponemos mucho énfasis En ir educando Dando contenido Para que la gente También aprenda más Sobre Esta tecnología Y como poder utilizarla En su día a día Perfecto Si seguimos Con el caso práctico Compro lo que sea Del dinero que dispongo La moneda que elijo Bueno en este caso Dije Ethereum Entonces elijo esto Dispongo en mi cuenta De tantos Ethereum Por la plata que yo compré Entonces yo ya tengo eso Y me empieza a dar El rendimiento anual Que vos me estás diciendo Si se me ocurre Si esto aumenta de golpe De Ethereum De dos mil y pico Que está Se va a tres mil Lo quiero vender Usted lo compra Se lo vende a ustedes mismos Correcto Ahí Atrás de la plataforma Vos podés Intercambiar De Ethereum a pesos Y los va a retirar Tu cuenta de banco En minutos Perfecto Y hay posibilidad De retirar En dólares Velo no opera En dólares Solamente Contra pesos Contra pesos Solamente Contra pesos Argentinos Perfecto Eso es buena Porque fue La pregunta De Michonne Ahí digamos Como comentario Yo entiendo Como que hay Una cierta fascinación De la Argentina Hacia el dólar Ahí te paso Un dato de color No sé si sabías El primer billete Argentino Tenían la cara De Washington Y de Franklin O sea Los dos Proceres norteamericanos Creo que ahí Digamos Lo que hay que entender Es también Que el dólar En sí Puede ser interesante Pero aún En una cuenta de banco O abajo De un colchón Estás expuesto A una inflación En Estados Unidos Está en el orden Del 7,5% Anual Entonces Muchas veces Tener dólar Billete En tu casa O en una caja De ahorro No es un muy buen Negocio Y ahí Los dólares Digitales Si querés Te dan la posibilidad No solamente De moverte Con más flexibilidad Sino justamente Poder aprovechar Este tipo De rendimientos Que te dan Plataformas Como Velo Claro Y está bueno Y asociado A la tarjeta De crédito Con las monedas Estables Que encima Te dan un 9% De rendimiento Por lo que Estabas diciendo Que supera La inflación De Estados Unidos Es como Un dólar ¿No? O sea Eso es Realmente Estás accediendo A un tipo De producto Financiero De forma Muy simple Que Deberías Tener que acceder A la bolsa A través De un broker Obviamente No es imposible Cada día Es más fácil Pero que requiere De un mayor Conocimiento De cómo manejar Este tipo De activos Entonces Creo que Bajar la barrera De acceso A mejores Tipos De productos Que te dan Mejores Oportunidades Es definitivamente El camino Que estamos Siguiendo Desde Velo Claro Digo Pero Cuando compras USDT Que son las monedas Estarias Un USDT Es un dólar ¿No? Correcto Lo que hacen es Justamente imitar La cotización Del dólar Tienes diferentes Tipos de monedas Nosotros listamos Tres tipos de monedas Listamos USDT Que es realmente La más líquida Y más utilizada En Argentina USDT Que es También Es centralizada Como USDT Y después DAI Que es una moneda Estable Descentralizada Significa que no La controlará Ninguna Empresa Ni gobierno Cada una Digamos Tiene Todas tienen La misma tasa Pero bueno Cada una Tiene sus particularidades En general Casi todo El trading Y todos los movimientos Están dando En Tether En USDT Porque es La más La más común Y la tarjeta De ustedes Va a estar Asociada Si yo tengo 10 USDT Tengo 10 dólares En la tarjeta Mastercard Claro Y vos Lo que haces es Seleccionar Tu perfil de pagos Cómo querés gastar Las monedas Que vos tenés en velo En qué orden Y cuáles no querés gastar Por ejemplo Entonces Vos vas a tener un selector Donde decís Quiero gastar Esta primera Esta segunda Esta tercera Estas y estas No gastarlas Y a partir de eso Te genera un saldo Digamos En este caso 10 dólares Y eso Es básicamente Lo que va a alimentar El saldo De tu tarjeta Entonces Cada vez que vos Pases la tarjeta En un comercio Va a estar consumiendo El saldo Que vos tengas en velo Claro Está buenísimo Digamos Tarjeta Mastercard Internacional Me voy de viaje Y tengo los dólares Ahí Para consumir ¿Y cómo cotiza El USDT Hoy por hoy? ¿Cuánto sale? Hoy un USDT Está en el orden De déjame echarlo en vivo Así Digo cualquier cosa No, no Está buenísimo Como herramienta Este razonamiento Es correcto O sea Tengo USDT X cantidad Que los puedo comprar directo Me genera un 9% anual Pero los tengo también Asociados con la tarjeta Si quiero viajar Puedo pagar Desde ahí Sí O sea Hoy está cotizando A la venta 209 pesos Por cada USDT O sea Que es lo que te va Es como el Dollar MEC Digamos Que está 208 209 Entonces O sea Vos vas a tener ahí 10 dólares Son 2.090 2.090 pesos Que te están rindiendo Hoy un 9% anual Que es Que termina generando Casi 300 pesos anuales Sobre lo que vos tengas Ahí en la billetera De hecho Vos los dejas ahí Y te va generando Un rendimiento Compras más Si los tenés Del día que querés Irte de viaje Usás esa master Para irte de viaje Digamos Y podés ir consumiendo Esos dólares Directos Como lo cuesta Hasta como un ahorro Y encima Con un rendimiento Del 9 Superando A lo que es La inflación En Estados Unidos Total Qué bueno Qué bueno Y cuáles son Los próximos pasos De Velo Lanzamos la semana Pasada Una funcionalidad Que nos venían pidiendo Bastante Que nosotros La nombramos Compra recurrente Esto lo que te permite Hacer es Básicamente Sobre el saldo Que vos tengas En Velo Poder De una manera Configurar Compras automáticas Que pueden ser Diarias, semanales O mensuales Y de esta forma Da una manera De evacuar Esa pregunta De si es buen momento Para comprar Está demostrado Que si vos Por ejemplo Querés comprar Bitcoin Decís Deposité 50 mil pesos ¿Qué me conviene? Comprar todo De un saque O ir haciendo Compras recurrentes Todos los días Y la verdad Que si vos Vas comprando Todos los días Lo que te terminás Haciendo es Quizás compras Un día más caro Un día más barato Pero digamos El promedio De esas operaciones Te termina dando Un mejor precio Que si vos lo compras Es todo de una Entonces Es una Muy buena Funcionalidad Para justamente La gente Que quiere empezar A ahorrar en esto Y no sabe si Bueno Si no tiene No tiene la seguridad De decir Ok Entro con todo Tener como este plan Si querés De compras programadas Te permite un poco Vamos Tirar esas preguntas Tirar esas responsabilidades No sé si Es responsabilidad Pero digamos Esa decisión Y que el mercado De alguna manera Te ayude A promediar Tu precio ¿No? Y después Lo que vemos Sí La verdad que está muy bueno Y la gente Lo requería mucho Hoy digamos Creo que somos Los únicos en el mercado Que le estamos ofreciendo Y realmente Es muy simple Y de hecho Un poco Lo que empujamos A la gente A hacer también Es A decir Mirá Esa plata Que vos antes Utilizabas Para No sé Comprar cigarrillos ¿No? Decís Mirá Me gastaba No sé ni cuánto Saber un cigarrillo Pero Por decir algo 6.000 pesos por mes Que gastaba En cigarrillos Bueno ¿Por qué no Haces un hábito Más velo Y pones esos 6.000 pesos Para ir comprando Todos los días El equivalente A un A un atado De cigarrillos Y empezar a Hacer justamente Un cambio de hábito Que te permita Pasar de Consumir algo Que te Evitablemente Te va a dañar A tener Un activo Que te va a permitir Empezar a tener Un futuro Financiero Un poco más Este Más brillante ¿No? Por así decir Claro Aparte cuando vos Invertís En el caso Que compres Centavitos De Bitcoin No importa Qué cantidad Compres Con los pocos Pesos que puedas poner Pero de repente El Bitcoin De 40.000 Se va A 70.000 Y bueno Rindió un montón Más allá De lo que rinde Con el Estilo Plazo Fijo Que comentabas Al principio Es el valor Propio De la moneda Está bueno Lo que acabas De mencionar Porque Es importante Recalcar Que Tanto El Bitcoin Cualquier Criptomoneda Son activos Financieros Obviamente Nuevos Están expuestos Algunos A alta Volatilidad Como en el caso Del Bitcoin E Ifidium En el caso De las monedas Estables Se espera Que tengan Esta paridad 1 a 1 Con el dólar Creo que Lo importante Acá Como para resaltar Es No pongan Los ahorros De su vida En esto Hagan La investigación Que hace falta Definitivamente Vale la pena Mirarlo Pero Tampoco Es que Hay que ir Con toda Porque Es una tecnología Nueva Entonces Hay que ir Si quieres Con Cierta Cautela Pero Definitivamente Vale la pena Mirar La volatilidad Que hemos Encontrado En los últimos Tiempos Porque Estuvo Bastante Arriba Y Ahora Cayó Bastante Pero En realidad Estaba Muchísimo Más Abajo O sea Todo Indica Que Generalmente Cada Cada vez Que baja Bastante Después Se pega Un salto Interesante Y no vuelve A bajar Al número Anterior El comportamiento Histórico Ha sido Ese No sé Cómo Lo ves Ahora Ustedes Como Si A ver El comportamiento Pasado No significa Que vaya a ser El mismo Comportamiento A futuro Eso es Importante Recalcarlo La verdad Que si Ves Toda La Evolución Del precio Desde el año 2009 Cuando Nace Bitcoin Hasta el día De la fecha Siempre ha ido Para arriba Hay que Pensar Que esto Arrancó Valiendo Cero Hoy Está cotizando 42 mil Dólares Y lo mismo Para cualquier Otra criptomoneda Hay proyectos Que son Más serios Hay proyectos Que son Menos serios Nosotros Desde Velo Queremos De alguna manera Curar Lo que son Los activos Que estamos Ofreciendo Porque realmente Hacer todo Un trabajo De investigación Alrededor de esto Para terminar Decidiendo Lleva bastante Tiempo Y hay que Tener ciertos Conocimientos Que son Bastante específicos Y bueno Nada Después de venir Trabajando Casi 10 años En la industria De alguna manera Podemos No dar una Recomendación De inversión Pero al menos Estar un poco Más seguros Que estos activos Son Dentro de todos Los más Seguros Para mirar Si Vos podés En la plataforma De ustedes En Velo Yo puedo Dejarlos Para que me rinda Pero si De repente Me siento más seguro Sacándolo Y metiendo Una vistera Fiel También lo puedo hacer 100% La idea Y un poco El objetivo De Velo Es ser 100% Transparente Y tener Y tener Esa Flexibilidad Para poder Entrar y salir Cuando uno Requiera Obviamente Como estamos Regulados Tenemos que Seguir ciertos Procesos Pero La idea Es que El activo Sea del usuario Y que tenga Disponibilidad Para utilizarlo Cuando sea Y como él quiera ¿Y los tiempos De las transacciones Si yo quiero comprar Es instantáneo Y como quiero vender También es Así de instantáneo Hoy estamos Con una integración Con el banco Que puede tardar Unos minutos En acreditarse El dinero Lo mismo Para salir Sale bastante Más rápido Lo que son Las operaciones Adentro De las plataformas Son instantáneas ¿Y cómo impacta Positivamente Ya que estamos Haciendo Que son regulados Como decías Y estamos Haciendo todo En blanco De la muerte Y los impuestos Nadie se ha Para Entonces yo digo Yo tengo plata blanca Mi cuenta bancaria Hago la transferencia Compro X cantidad De discos De repente Pega un salto El discos Y lo que tenía No sé 100 mil pesos Me representa 180 mil Digo bueno Los vendo Y vuelve al banco Salieron 100 mil Y vuelven 180 mil ¿Cómo se justifica Impositivamente eso? Que vos Diché De tu banco Salieron 100 Y volvieron Lo mandaste A un tal velo Y vuelven 180 En un mes O al otro día Porque justo Tuviste la suerte Y se te disparó Sí, sí A ver Digamos El velo te da Obviamente Por cada operación Un comprobante Para ¿Cómo se llama? Donde vos ves El precio de compra Y de venta Del mismo Entonces ¿Cómo se dice? Ah, vos podés Demostrar ahí Y decís Mira, yo compré Tanto Y Subió tanto Y me rindió tanto Y es una ganancia La FIP Lo toma como ganancia Digamos Correcto Así que nada Vos y ahí Digamos La FIP Hoy te cobra Un impuesto A A lo que es Digamos La renta financiera Está en el orden Del 15% Sobre la diferencia De compra y de venta Ahí está Es un buen detalle Entonces ya tenemos Hicimos caso práctico Nos diste la herramienta Nos diste todo Lo sencillo E intuitivo Que es operar Los rendimientos Que pueden tener Hablamos de las diferentes monedas O sea Creo que En un corto tiempo Nos has enseñado un montón Y nos diste herramientas Y La última De mi lado Y no sé si vos Tenés algo más Que aportar Aclarar O decir Que viene el lanzamiento Pero Esto está pensado B2B Y B2C Por ahora Es solo B2C O sea Yo tengo una empresa Y digo Quiero empezar a A cobrar Mis servicios En el exterior O donde sea Quiero empezar a cobrarlos Con Con Cripto ¿Tiene la plataforma Que se adapta a las compañías O es todo para hacer operaciones B2C? Mirá Hoy por hoy La aplicación es B2C O sea B2C Perdón Más Para lo que es retail Pero estamos trabajando En lanzar Una solución Para empresas Que va a estar Disponible a partir De marzo Posiblemente Porque la verdad Que nos vienen pidiendo Muchos Las pymes Los negocios Están buscando Mejores formas De cubrirse la inflación Quieren cobrar En criptomonedas Y bueno Estamos justamente Trabajando en eso Entonces La verdad que Muy comprometidos En De alguna manera Con esta idea De Cómo podemos hacer Que Las criptos Puedan ser parte De nuestro día a día Estamos ahí trabajando Justamente En crear productos Que sean realmente Muy simples Adquirir Y implementar Este tipo de soluciones ¿No? Oh, buenísimo Me encantó Eso Eso es lo que faltaba Para cerrar Para que Este B2B2C Porque era Algo que Que bueno De hecho Hasta nos interesa A nosotros Como empresa Como mi empresa Así que estaba Bonísimo Esa fue personal Más que Más que de la gente Porque estaba Me interesa esto Y estamos En proceso De internacionalización Y agregar Una plataforma En la cual Podamos cobrar En cripto Está bueno también Así que Después le digo A Tincho Que nos ponga En contacto En privado Así Te pregunto Si no te juego Así que A Tincho Y Estefan Nuestro productaje Saludos Pero bueno Manuel Muchísimas gracias Y espero Tenerte pronto Con el nuevo lanzamiento Y que me cuentes De tus oficinas En el exterior O en cuántos países Van a estar Participando O productos Que estén lanzando Así que siempre Las puertas abiertas De generadores Para el ecosistema Emprendedor Y PYME Genial Gracias Juan Por la invitación La verdad que Un lujo Poder contarles Sobre Velo Y nada A disposición De toda la gente Que irá a aprender Más sobre el tema Y incursionar En esta nueva realidad ¿No? Si Como no Muchísimas gracias Manuel Un gran abrazo Y bueno Como dijo él Un lujo Para nosotros Fue un lujo De tenerlo A Manuel Al CEO de Velo Y investiguen La herramienta Métanse en la página Busquen en las redes Seguramente Va a tener Alguien Que pueda contestar A todas sus dudas Así que La verdad que Tenemos que Implementar Este tipo de herramientas En nuestra vida Porque No es lo que se viene Es lo que está O sea Tratemos de utilizarlo Bueno Ya se nos vino El programa En tiempos tiranos Se nos vino el programa Encima Feliz San Valentín A las chicas De mi casa A mi esposa Y a mis hijas Que ya reciben Sus flores todas Gracias a todos Los que nos acompañan Nos vemos el jueves En generadores TV Y bueno Y por supuesto Sigan a SatelliteNews.com Que es nuestro diario digital Y a nuestra Como en casa No sé si te dije Siganos En mano a mano Como en casa SatelliteNews.com Nuestro diario digital En ideas generadoras Nuestro canal de Spotify Y obviamente En todas las redes Y el próximo lunes De 18 a 20 horas En esto Te dimos a llamar Generadores TV Por Ecomedios AM 1220 Muchísimas gracias Gracias a Ticho y a Estefan Como siempre Y a todos los grupos generales Y a todos los grupos generales